El senador del Movimiento Socialismo, Mar Aguilar, manifestó que el candidato Luis Arce es el símbolo del crecimiento y la estabilidad económica en el país, mientras que el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, es un símbolo de limosna, debido a que su máxima debilidad es su falta de firmeza. Todavía estamos como autoridades. No hagamos de la política lo que antes tanto se criticaba. Trataremos de recuperar un cierto estatus en la política, si se puede llamar así. Disculpen el término, no lo prostituyamos la política. Estamos en una etapa de desprestigio de la política. No sé si atacarle a uno o X candidato les ayuda mucho a un determinado partido o a una determinada agrupación. Creo que hoy lo que necesita el país es que los candidatos les disuelvan el problema de la salud. Es decir, que se equipen hospitales y estemos preparados para posibles pandemias a futuro. Les disuelvan el problema de la economía de los bolivianos. Y ahí tenemos a un candidato nuestro y es nuestra mayor ventaja. Luis Arce Catacora es el símbolo del crecimiento económico y la estabilidad económica. Y lo debemos decir así. Carlos Mesa es el símbolo de la limosna. Disculpe que lo diga así, lo ha dicho de manera textual. Carlos Mesa ya tuvo su oportunidad y la mayor debilidad de Carlos Mesa es justamente su falta de firmeza. Si va a haber crisis económica, Carlos Mesa va a querer renunciar. Si va a haber crisis social, Carlos Mesa va a querer renunciar. Por otra parte, consideró que la alianza Juntos a la cabeza de Áñez es un símbolo de corrupción. Ahora, si hablamos del gobierno actual, bueno, la gente va a decir, ¿cómo vamos a apoyar a un gobierno que en menos de un año es el símbolo de la corrupción en plena pandemia? Es decir, nosotros, reitero, estamos preocupados en cómo solucionar el tema de la salud, el tema de la economía, el tema político y el tema social. Gracias, senador. Gracias, senador.